Es el principio que nosotros vamos a tener para hacer una cirugía ya sea de oculoplástica o también una cirugía orbitaria, como ya hemos ido viendo temas anteriores. Sí, cómo es importante saber cómo está constituida nuestra órbita, porque esa es donde nosotros vamos a estar siempre trabajando y eso es lo que vamos a conocer desde su parte ósea hasta sus partes blandas. Entonces aquí nosotros lo importante de conocer la anatomía y estudiarla pues es por varios pasos. Primero pues conocer siempre la anatomía y a la vez sus funciones de cada parte es importante entender cómo una anatomía anómala, ¿sí? Y puede cambiar las funciones de mi órbita, ¿sí? Y comprender pues la forma más acertada para poder realizar pues en este caso la reparación y tener menos complicaciones con respecto a las funciones que cada parte de la órbita va a estar presentando. Entonces vamos a empezar con el volumen de la órbita, ¿sí? El volumen de cada una de las órbitas del adulto es ligeramente menor a 30 milímetros cúbicos o 30 ml, ¿sí? Como promedio, ¿sí? Las órbitas tienen forma de pera, ¿sí? Y el nervio óptico va a representar pues el tallo de la pera. La entrada de la órbita pues en la parte con respecto a la altura, ¿sí? Va a ser de 35 milímetros y la anchura va a ser pues de 35, de 45 milímetros, ¿sí? Poniéndole un eje horizontal y pues la altura en un eje vertical. En los adultos pues la profundidad de esta órbita va a variar mucho, ¿sí? Hay órbitas que miden de profundidad entre 40 a 45 milímetros desde la entrada hasta el vértice de la órbita. Esto va a cambiar mucho, ¿sí? Dependiendo del sexo, ¿sí? De la raza y afecta pues siempre a estas medidas que hemos hablado. Entonces vamos con la parte ósea, ¿sí? La órbita está formada pues por siete huesos, ¿sí? Desde la parte superior vamos a empezar. Tenemos al hueso frontal, ¿sí? Al hueso sigomático, al hueso maxilar, ¿sí? Al etmoides, al esfenoides, ¿sí? Con sus dos alas, tanto la menor, ¿sí? Como también el ala mayor del esfenoides, ¿sí? El hueso lagrimal con sus dos porciones, tanto la porción anterior como posterior. Y pues aquí tenemos también al hueso palatino, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora los rebordes orbitarios. Los rebordes orbitarios son cuatro, ¿sí? Tenemos el borde superior. El borde superior pues está formado por el hueso frontal, ¿sí? Que está interrumpido mediante una escotadura que correspondería a la escotadura supraorbitaria. Después tenemos el reborde medial, que este está formado por arriba por el hueso frontal y por abajo pues por las dos crestas lagrimal posterior y la cresta lagrimal anterior, ¿sí? Y también parte de esta tenemos a la, al hueso, a la cresta lagrimal anterior del hueso maxilar. Y el reborde inferior está formado en cambio por el piso o por el borde orbitario del hueso maxilar y también por la cara orbitaria del sigomático. Y la parte lateral pues la que está formada por el hueso lateral, en este caso el sigomático, y el frontal que también va a completar pues aquí este reborde. Una vez visto los cuatro tipos de rebordes, vamos a pasar con cada una de las caras de la órbita. Tenemos el techo de la órbita. El techo de la órbita pues en este caso va a estar formado por el hueso frontal, ¿sí? Y el ala menor del esfenoides, ¿sí? Como podemos verla aquí. Estos dos huesos van a estar formando esta parte. Muy importante porque aquí vamos a tener dos fosas, ¿sí? Una fosa lagrimal, ¿sí? Está siempre va a estar hacia el lado temporal o hacia el lado lateral. Y la fosa troclear, que es la que vamos a ver en esta otra gráfica, ¿sí? En donde se asienta pues el tendón del músculo oblicuo superior. Y aquí esto está formando pues propiamente esta fosita troclear, ¿sí? Es por eso muy importante el techo de la órbita, por estas dos fositas y por cada órgano pequeño que se inserta acá. Después tenemos la pared medial de la órbita. Esta es la pared medial que es la que tiene más huesos, ¿sí? Y esta está formada pues por el apófisis frontal del maxilar, ¿sí? El hueso lagrimal, ¿sí? Con sus dos crestas anterior y posterior. La placa orbitaria del esmoides. Y también está formada aquí por el ala menor del esfenoides, ¿sí? Esto corresponde pues a la parte medial. Esta parte medial es muy importante reconocerla principalmente por estos agujeros que tenemos aquí, ¿sí? Es muy importante porque por estos agujeros esmoidales, aparte de pasar sus vasos esmoidales anteriores y posteriores, pues van a tener comunicación principalmente con los senos esmoidales y a la vez pues en la parte superior de estos van a tener comunicación con el mesencefalo. Entonces, cuando la mayor parte de problemas que se presenta a nivel de estos agujeros, ¿sí? O conocida también pues como una lámina papirácea, es lo que se va a presentar pues en las complicaciones por neoplasias, infecciones, ¿sí? Que es lo más frecuente en relación a esta cara que se pueda presentar. Es muy importante conocerla, ¿sí? Casi no se dan acá fracturas, pero si se diera una fractura en esta cara medial, pues estaríamos en problemas muy graves, ¿sí? A lo menos si es en la parte superior, ¿sí? Sí, a nivel del agujero ennoidal posterior, estaríamos en problemas pues hasta con comunicación con el mesencefalo y muy probable un derrame de líquido cefalorraquídeo. El suelo de la órbita, el suelo de la órbita en cambio vamos a estar formado por tres huesecillos que vendría a ser el sigomático, la cara orbitaria del hueso maxilar y el palatino, ¿sí? Es muy importante conocer esto, ¿sí? Porque el suelo orbitario pues es uno de los principales que va a sufrir pues en este caso fracturas, ¿sí? Casi siempre cuando reciben un trauma contuso, ya sea por cualquier objeto, siempre se van a presentar las fracturas con mayor frecuencia a nivel del suelo de la órbita. Y es muy importante pues conocer qué huesos pueden estar involucrados cuando existe este tipo de fracturas. Luego pues vamos a tener en cambio la parte lateral. La parte lateral de la órbita es la parte más dura, ¿sí? Es la que resiste con más frecuencia todo tipo de trauma y es la que está formada pues por dos, por dos huesecillos como es el ala mayor de lesfenoides y el hueso sigomático, ¿sí? Entonces, esta es una de las áreas muy importante porque aquí pues se va a presentar el alerón, ¿sí? El tubérculo orbitario lateral, ¿sí? En donde pues aquí va a tener varias inserciones. Entre estas tenemos el alerón del músculo recto lateral, el ligamento suspensorio del globo ocular o ligamento suspensorio pues de Lodwood, el ligamento palpebral lateral, la aponeurosis del músculo elevador del párpado y también pues el ligamento de Wittmann. Entonces, es muy importante, ¿sí? Pero también es complicado cuando existen fracturas justo a este nivel, justo al nivel del tubérculo orbitario lateral en donde tenemos todas las inserciones de lo que hemos hablado. Y pues esto puede presentar una complicación muy severa, se podría decir, hasta complicando pues todo lo que es sostén y movimiento y funcionalidad de varios músculos que se encuentran comprometidos con estos varios ligamentos que se insertan acá. Entonces, hay una forma mnemotécnica, así como nosotros aprendimos, ¿sí? En el estrabismo, desde el músculo recto medio, que sabemos que mide 5.5, el inferior 6.5, lateral 6.7 y 6.9 y el superior 7.7. Es igual acá. Entonces, la parte medial era la que tenía más huesos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aprender esta forma mnemotécnica 4, 3, 2, 2. Entonces, aquí tenemos la parte medial que estaba formada pues por el proceso frontal del maxilar, el hueso lagrimal, la ala menor del esfenoides y también pues estaba formada por el hueso lagrimal, ¿sí? Entonces, es muy importante recordar esto y en la parte inferior pues estamos los tres huesecitos que se estaban acá, que es la superficie orbitaria del hueso maxilar, la superficie orbitaria del hueso sigomático y por último pues tenemos al hueso palatino. La cara lateral estaba formado por el ala mayor del esfenoides y también por el sigomático con todas sus inserciones. Y por último, la parte superior que estaba formada por dos huesecillos que vendrían a ser el hueso frontal y también el ala menor del esfenoides. Una vez que nosotros sepamos esto, que es lo más importante, nosotros vamos a tener mucho en cuenta cuando, pues, mucho en cuenta si es que nuestro paciente va a presentar pues las lesiones con respecto a alteraciones en un trauma, ¿sí? Y ver qué es lo que se puede estar afectando cuando decimos que está afectada la parte medial o la cara medial o la cara lateral o la inferior. Entonces, como ya les dije anteriormente, ¿sí? Cuando existe un trauma, la mayor parte de estos traumas contusos, a veces por estas pelotas de tenis, se ve que sufre, pues, una fractura con mayor frecuencia, pues, en este caso, el piso orbitario. Entonces, para esto nosotros debemos saber que el piso orbitario no es, no tiene una forma recta, ¿sí? sino que tiene una forma de S y es muy importante conocer esto porque en el momento que se va a poner la placa de platinio, ¿sí? Esta placa, pues, debe mantener similar simetría, pues, al piso orbitario original. Luego, pues, de ver ya todas las caras y saber qué huesos están comprometidos, en cada una de ellas vamos a ver los agujeros, los conductos, los candales y también las hendiduras de la órbita. Entonces, dentro de los agujeros, vamos a recordar, ¿sí? Son cinco agujeros. El agujero óptico es el agujero por el cual va a estar pasando el nervio óptico, la arteria octálmica y los plexos coroidos. Y también, pues, es muy importante recordar esto anatómicamente porque para nosotros ubicarnos es tener en cuenta que aquí va a atravesar, pues, el ala menor de las estenoides. Después tenemos el agujero supraorbitario que en algunas personas, como vimos, era solamente una forma de escotadura en lugar de agujero y está localizado, pues, en el tercio medial del borde superior de la órbita y esto permite, pues, el paso de los vasos sanguíneos y del nervio supraorbitario, que es una rama de división de la octálmica del quinto par craneal. Luego, tenemos el agujero etnoidal anterior y el agujero etnoidal posterior, por los cuales, ya los describí, sí, van a estar pasando, pues, sus vasos etnoidales tanto anteriores y también, de igual forma, su nervio etnoidal anterior por el agujero etnoidal anterior y el posterior, pues, también va a estar pasando su nervio etnoidal posterior. Y luego, pues, tenemos el agujero sigomático. Esta está en la cara lateral, pues, sí, del hueso sigomático y, pues, tiene sus dos ramas, tanto a la facial como a la temporal del nervio sigomático, sí, y la arteria sigomática. Como hemos visto, lo más importante aquí es la cara medial, como lo describe el libro, porque va a estar formando la lámina papirácea, sí. Y, pues, vemos acá el agujero supraorbitario solamente para dirigirles, sí. Y acá, pues, tenemos el conducto óptico y también, pues, tenemos los otros agujeros, pues, y conductos que, en este caso, nos están señalando. Pero, luego de ver los cinco agujeros, vamos a tener dos conductos. Estos dos conductos corresponden al conducto nasolagrimal, sí, como podemos ver acá, es el que se va a estar desplazando, hasta llegar, pues, a la parte de la nariz, sí. Y esto, pues, es muy importante porque va a llegar hasta el meato inferior de esta, sí, y, pues, recordar, pues, que por aquí el transporte principal de este va a ser las lágrimas, tanto de la parte superior como inferior que se encuentran los conductos. Luego, pues, vamos a tener el conducto infraorbitario, sí, este se continúa en dirección anterior, sí, desde el surco infraorbitario a cuatro milímetros por debajo del borde orbitario inferior, donde permite, pues, el paso del nervio orbitario, que es una rama, pues, de, que es la segunda rama de la división maxilar del quinto par craneal. Luego de haber visto los cinco agujeros, los dos conductos, vamos a ver las hendiduras. Es muy importante conocer las hendiduras porque por medio de estas, pues, vamos a ver que van a pasar varios nervios importantes, sí, y esto es lo que vamos a aprender hoy. Ok, ¿qué es lo que vemos en la hendidura orbitaria superior, sí, que vendría a ser todo esto, sí, y porque acá forma la hendidura, ya formaría, pues, la hendidura orbitaria inferior, pero ahorita solamente vamos a ver esta parte superior y la parte superior va a estar conformada por lo que correspondería, pues, aquí al anillo de zinc, sí, en la, y esto va a dividirla también en una parte superior, sí, a la hendidura orbitaria superior, se va a dividir esta en una parte superior a la que corresponde en la mitad, pues, al anillo de zinc y una parte inferior, que a veces puede estar presente o no. Entonces, por arriba de este anillo de zinc, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sí, en especial, pues, vamos a encontrar lo que corresponde aquí al nervio troclear, a la vena octálmica superior, a la rama frontal, sí, de la primera división del trigémino y a la rama lagrimal, sí, estas cuatro estructuras las vamos a encontrar superior al anillo de zinc. Ahora, del anillo de zinc, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir el nervio ocular común con sus dos divisiones, con su división superior, con su división inferior, sí, al nervio, sí, oculomotor externo, que vendría a ser el sexto par, y la rama naso-ciliar, sí, que es una división, pues, propia de la parte de la raíz sensitiva, que corresponde a la raíz sensitiva del ganglio ociliar, que posteriormente lo vamos a ver, sí, y eso es lo que corresponde, pues, a esta hendidura superior, y aquí la vamos a ver, pues, de una mejor manera, más graficada, más elaborada, se podría decir, y aquí, pues, vemos todo lo que está pasando, pues, en la parte superior, nuevamente, para tenerlo en claro, pues, tenemos a la vena octalmica superior, al nervio troclear, al nervio frontal, y al nervio lagrimal, en la entrada, pues, al anillo de zinc, tenemos lo que corresponde al nervio óculomotor, sí, al nervio naceauxiliar, y al nervio abducen, o sexto, sexto par, y por último, pues, a la otra rama del óculomotor, que vendría a ser la inferior. Muchas veces puede aparecer esta, sí, la vena octalmica inferior, pero también la describen que puede estar dentro del anillo de zinc, sí, es muy importante aquí tomar en cuenta que en el anillo de zinc, pues, está pasando el conducto o agujero orbitario, con sus tres estructuras, solo para recordar, pues, que correspondería a la arteria octalmica, al nervio octalmico, y también, pues, a los plexos coroideos. Y por último, tenemos a la hendidura orbitaria inferior. Esta, está debajo de la hendidura superior, entre la pared lateral y el suelo de la órbita, y da acceso, pues, a las dos fosas importantes aquí, pues, a la terigopalatina y a la inferotemporal, ¿sí? Por lo tanto, está cerca del agujero redondo y del conducto tiroigoideo. Y esto permite, pues, el paso de las ramas infraorbitarias y sigomáticas de la división dos del trigémino, el nervio orbitario procedente del ganglio terigopalatino y la vena octalmica inferior. También, pues, tenemos la vena orbitaria inferior, se comunica con el plexo terigóideo antes de entrar a los senos cavernosos. Luego, vamos a presentar a los senos periorbitarios, como todos ya conocemos, estos senos periorbitarios, desde el frontal, los senoidales, sí, los maxilares. Entonces, estos son los que van a estar, pues, casi siempre formando una pared lateral cada uno de las órbitas y forman estos un ángulo de 45 grados con el plano medial. Estas paredes laterales limitan, pues, con las cosas craneal media y también con la parte temporal y terigopalatina. Si me disculpan un ratito. ok, encima de la órbita, pues, va a estar la fosa craneal anterior y el seno frontal. del seno maxilar y las celdillas de las áreas palatinas se localizan en la porción totalmente inferior y los senos periorbitarios, pues, ofrecen aquí una vía para propagación de las infecciones, ¿sí? Y aquí, pues, es lo que más frecuentemente nosotros podemos estar confundiendo, pues, los mucoceles, ocasionalmente estos se originan en los senos etmoidales o más en la parte de senos nasales y se extienden hacia la órbita adyacente y pueden estos confundir, pues, al médico con el diagnóstico diferencial, pues, con un tumor. Estas son las áreas, pues, en donde nosotros hacemos la percusión, la digitopercusión aquí y estas son las áreas, pues, de dolor en la sinusitis frontal, el área de dolor en la sinusitis es fenoetmoidal y el área de dolor de la sinusitis maxilar. Aquí, pues, vemos a todos los senos entre estos tenemos los senos frontales, los senos etmoidales anteriores y posteriores, el seno es fenoidal y dos senos maxilares. Cada uno de estos debemos saber, pues, muy bien su anatomía en donde están ubicados para hacer, pues, la percusión, y poder ver a qué nivel se puede encontrar la alteración si estos se encuentran con un proceso infeccioso e inflamatorio. Ahora, vamos a ver los tejidos blandos del sistema y el sistema conectivo orbitario. Entre estos están los músculos, la grasa orbitaria, el nervio óptico intraorbitario, el sistema vascular y nervioso, la periórbita, el anillo de zinc, el tabique insecto orbitario, la cápsula de teno, los ligamentos alares y el ligamento de Lodgut y el ligamento de Whitman. Aquí, pues, los músculos de la órbita. Tenemos el músculo orbicular, este músculo orbicular, en esta disección, pues, este se va a estar dividiendo en dos, en el pretarsal, sí, y preceptal. Este es el músculo orbicular, pues, visto desde, desde sola, desde que se retiró, pues, la piel y tejido celular subcutáneo. Y es muy importante saber esto, sí, porque casi siempre los niños van a presentar, pues, una de los dos, una infección pretarsal y la preceptal, sí, y pues, cada uno va a tener sus síntomas y signos distintos y por eso es muy importante reconocer esta parte de acá. Y aquí tenemos cómo se van distribuyendo, pues, las fibras de este músculo orbicular, sí, tanto en forma elongada, en la parte superior y en la parte inferior de igual forma, todo en forma circular, pues, y por eso toma el nombre de músculo orbicular de los párpados, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante de este músculo, ¿sí? Y también, pues, tenemos músculos que se encuentran de a la más superiores al músculo orbicular, tenemos el músculo corrugador, ¿sí? Y tenemos también al músculo oculi orbitalis o orbicular que está en la parte inferior y que está formando parte también del orbicular. Es muy importante, ¿sí? Porque posteriormente cuando ya nos hablen específicamente solamente de los músculos de los párpados y cuáles están interviniendo en la elevación en el cierre de los párpados y en la abertura de ellos vamos a verlos con mayor detalle. Luego tenemos a los músculos de la órbita, ¿sí? Esta la organización tridimensional del párpado superior pues es muy importante para continuar con más detalles de estos músculos es entender pues que la lámina anterior pues ya la hemos visto, es la que es la piel, el músculo a la línea gris y todo lo que está detrás de la línea gris hacia la parte posterior pues corresponde a la lámina posterior y aquí nosotros vemos pues tenemos la piel y el músculo orbicular de los párpados y esto es muy importante recordar que la arteria marginal que es donde está aquí esta flecha está aproximadamente a 3 o a 3.5 milímetros por encima del borde palpebral es muy importante tener en cuenta al momento que se hace correcciones como tiras tarsales que puede comprometerse esta arteria marginal y vamos a tener pues un buen sangrado si se llega a lesionar ok la lámina posterior pues esta está formada pues por lo que corresponde a la poneurosis como podemos ver del músculo elevador el tarso que es totalmente azul como lo podemos ver aquí en esta imagen el músculo de Müller que va a estar en contacto con el tarso y la cubierta conjuntival que la tenemos acá y estos son los ligamentos pues suspensorios y tenemos el origen del ligamento de Wittner que vendría a ser pues desde la parte desde las facies más internas del músculo elevador del párpado y pues el sistema sectal orbitario y grasa orbitaria si pues nosotros desde atrás toda la órbita se podría decir que está llena de esta grasita si no se conoce pues en si a ciencia cierta cuánto cuánto pesa si porque esto es muy muy variable pero lo importante aquí pues es como vemos que esta grasa pues va a estar envolviendo si a todo lo que son los músculos si pero más que todo pues aquí lo que vemos es que tenemos una cápsula que es la cápsula de teno que es la que va a estar pues envolviendo a la mayor parte de los músculos como podemos ver y luego pues una vez que vemos desde adentro hacia afuera esta cápsula de teno es muy importante porque es la que va a estar es la que nos permite pues el sostén de la mayor parte de estos músculos y a la vez pues corrige en muchos casos pues la funcionalidad es 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 importante si ver que en la parte periférica si tenemos pues esta periórbita y esta es la periórbita la que se encuentra pues unida a todos los huesos de las caras de la órbita como ya lo hemos visto y esta periórbita pues es la que va a servir como sostén si aparte de ubicarse súper bien o adherirse súper bien a la superficie ósea recordar que está formada de tejido totalmente de colágeno si y también de tejido contigo aquí pues esta periórbita no está formada si como vamos a ver más posterior pero ya se los digo ahora pues no está formada de fibras elásticas y entonces pues no va a necesitar este tipo de fibras para poderse adherir bien al sistema óseo pues de la órbita luego pues vamos a tener estos ligamentos los ligamentos son varios ligamentos dentro de los más importantes vamos a ir viendo uno por uno tenemos a los ligamentos alares tenemos al ligamento alar lateral si y del alar lateral pues es una continuación del músculo lateral lateral del ojo de músculos laterales pues con su fascia y en especial pues con lo que está cubriéndole que vendría a ser pues la cápsula de tendón a este va a salir parte de este acá y va a formar lo que es el ligamento lateral a ligamento lateral oral y de este pues también tenemos al ligamento suspensorio ya en cambio del músculo recto medio va a estar saliendo por sus fascias y de la cápsula de tendón pues el ligamento alar medial y tenemos pues al ligamento ya pegado aquí a la a la periórbita tenemos el ligamento suspensorio si esto es muy importante porque estos son los que permiten pues que el ojo muchas veces no se protruya mucho y eso es lo que nos va a ayudar bastante aquí tenemos al ligamento de Ludwig este ligamento pues va a estar formado si por las fascias o por la unión de del músculo oblico inferior del músculo recto inferior y está formado pues por estas fascias su cápsula palpebral que va a estar formando una forma de hamaca como ustedes pueden ver acá y pues esto va a servir de sostén para que y más que todo pues sirve como de soporte para que los músculos no se extiendan demasiado y esto pues es lo que nos ayuda a mantener pues el control de la funcionalidad tanto del oblicuo inferior como del recto inferior aquí tenemos en cambio el ligamento de Wittmann como les decía pues este ligamento va a salir de las fascias del músculo elevador del párpado este va a tener dos esta es una fibra fibrosa que va a estar saliendo pues desde aquí desde la parte de la troclea y pues va a dirigirse pues hasta la parte de la glándula lagrimal y va a estar pues sosteniendo principalmente estas dos estructuras y más que todo pues está controlando lo que es las funciones del párpado superior y gracias a esto pues es muy importante tenerlo en cuenta porque si no tuviéramos este ligamento de Wittmann el ojo se permanecería casi siempre pues elevado así y esto es importante pues durante la cirugía pues tratar de evitar toparlo para después no tener complicaciones más frecuentes como vendrían a ser las dosis es muy importante conocer esto si y aquí pues también recalcar pues aquí es como se miran los músculos alares mediales y el lateral y estos van a estar formando estos ligamentos pues totalmente es un ligamento suspensorio que no permite que el ojo pues llegue a protruir esa es la función pues de estos y vamos a ver luego pues los espacios quirúrgicos de la órbita estos espacios tenemos aquí pues al espacio extraconal a lo que corresponde al espacio intraconales a los músculos sí al espacio de teno superióstico sí que son los músculos que son los espacios perdón en donde vamos a colocar muchas veces pues nuestra anestesia sí para hacer nuestras cirugías y pues evitar el más mínimo en movimiento ya hablamos de la periórbita pero aquí pues es lo importante como esta se une hacia el sistema óseo de toda nuestra órbita sí y es la que va a permitir que muchos de los ligamentos si se inserten en esta y a la vez también parte de de los músculos el anillo de sin pues está formado por cuatro músculos rectos sí entre estos tenemos al recto lateral sí que es uno de los que va a estar separando pues la hendidura superior en dos partes la que corresponde al anillo y la que está superior a esta sí este se va a estar uniendo con el recto superior por varias fibras y van a formar esta 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 división está por el recto medial y también por el recto inferior sí lo que les venía hablando acerca del ganglio auxiliar el ganglio auxiliar pues va a estar ubicado más o menos a un centímetro de lo que corresponde al nervio de lo que corresponde al nervio óptico sí desde la parte de atrás y pues para entender mejor esto pues se podría decir que corresponde esto a un centímetro desde el anillo de zinc sí porque aquí está como ustedes pueden ver el origen pues de de los de los músculos rectos sí y este ganglio auxiliar pues va a tener tres raíces entonces la raíz más larga que es esta que puede medir entre 10 y 12 milímetros que corresponde a la raíz sensorial y esta es la que va a estar en relación pues con el nervio naceo auxiliar que era la segunda división del nervio trigémino esta raíz sensorial pues es la que va a tener los sensores o estímulos ya sea de la córnea del de del conducto del conducto ciliar de los del cuerpo ciliar de la córnea y también pues correspondiente a parte del del iris también luego tenemos la raíz motora esta raíz motora es mucho más más corta entre 6 y 8 milímetros y esta va a se va a salir pues de la división inferior del tercer par craneal que va a estar inervando pues al oblico inferior esta raíz motora pues es la que va a estar en relación pues con todo lo que corresponde al esfínter del iris y al músculo ciliar y a los nervios ciliares cortos y por último tenemos la raíz simpática esta raíz simpática es la que en cambio se va a formar desde la arteria carótida interna y esta va a pasar directamente hacia lo que vendría a ser el músculo dilata hacia el músculo dilatador del iris la raíz simpática solo el dilatador del iris eso es muy importante cuando nosotros vemos alteraciones de la pupila si es que se encuentra alterado pues el dilatador o el esfínter entonces ahí podemos hacer una diferenciación si es cuál de cuál de esas podría estar comprometido las arterias más importantes hay una clase dedicada pues a esto y aquí pues solamente vamos a nombrar pues las que con mayor frecuencia se van a presentar entonces la arteria octálmica la arteria en mondal posterior las arterias ciliares posteriores mediales las arterias enoidales anteriores la palpebral medial la octálmica accesoria arterias lagrimales arterias ciliares posteriores lagrimales arteria palpebral lateral arteria supraorbitaria algunas de ellas pues que con más detalles las vamos a ver en la siguiente clase y en la parte posterior pues ver cómo se encuentra formado pues por el sistema arterial va a haber dos arterias ciliares posteriores largas si una dos y vamos a tener más de veinte arterias ciliares posteriores cortas y también pues el sistema venoso que es muy importante que vemos aquí las venas vorticosas en la parte posterior porque en la parte lateral medial y inferior pues vamos a tener un seno cavernoso y el plexo venoso tirogoire el seno cavernoso pues esta va a estar dividiéndose en vena octalmica superior y en vena octalmica inferior mientras que el plexo pues va a tener a las venas no se ha de ver desconectados siempre tiene problemas con el internet pero ya se está conectando ahí va y Por fin, por fin, no se te escucha. Prende tu micrófono, güey. Lo tienes, creo que apagado. Gracias, amigo. Pensé que... No te apures. Ya. Bueno, hablándoles, en cambio, acerca del nervio óptico, sí, el nervio óptico, vamos a recordar anatómicamente, va a estar formado de cuatro partes. La parte más importante en este caso es la intrapular, pues en sí el nervio, pues todas las partes son importantes, pero con la que mejor estamos... Por video. ¿Mande? Es que no escucho. Ya prendió su micrófono, lo tenía apagado, ya lo prendió. Entonces, esta es la parte que más vamos a estar... con mayor frecuencia vamos a estar evaluando, que es la intraocular, sí, y es muy importante tomarlo en cuenta. Después tenemos la intraorbitaria, esta puede medir entre 25 a 35 milímetros, la intracranicular 10, y la intracranial, pues también 10 milímetros. Es muy importante tomar en cuenta estas medidas para saber a qué nivel de distancia está la lesión de mi nervio y, pues, ir viendo más o menos qué problemas existen, en especial cuando los pacientes están sometidos o han presentado, pues, un trauma orbitario. Luego, pues, con respecto a la glándula lagrimal, pues, va a haber una clase solo dedicada a la glándula lagrimal, pero es muy importante saber que la glándula lagrimal, pues, va a estar ubicada, pues, en la parte temporal, sí, superior del hueso frontal, en donde les indicaba, pues, ahí está la fosita de esta glándula lagrimal, ¿sí? Y es muy importante tomar en cuenta su ubicación en el momento de las cirugías, porque puede uno lesionar y consigo también, pues, puede lesionar el alar, el ligamento alar lateral, ¿sí? Esta, pues, va a estar conformada, pues, por sus canalículos, tanto superior, el inferior, y se va a unir a un canalículo común, después al fondo de saco, al cuerpo de saco, después al conducto nasolagrimal, y hasta llegar hasta el meato inferior, en donde va a distribuirse todas las lágrimas. Es muy importante conocer estas dimensiones, ¿sí? Que los canalículos van a medir dos milímetros, milímetros, sí, el superior y el inferior, y esta dirección, pues, hacia formar luego el canalículo común, va a tener una distancia de ocho milímetros. Tanto el fondo como el cuerpo de saco va a estar midiendo diez milímetros, el conducto nasolagrimal entre dieciocho milímetros, y hasta llegar al meato inferior, pues, veinte milímetros. Es más o menos, estas son las dimensiones que corresponden a la glándula lagrimal. Es también importante recordar aquí, pues, las válvulas que existen en cada una de estas uniones, ¿sí? Entre el canalículo común con ya el fondo de saco, tenemos aquí a la primera válvula, que es la válvula de Rosenmüller, tenemos luego, pues, a nivel ya del conducto nasolagrimal, tenemos a la válvula de Krause, luego, pues, ya bajando acerca de los meatos, ¿sí? Tenemos la válvula de Tai-Geffer y la válvula de Hasner, que es la última, y es la que con mayor frecuencia sufre obstrucciones y es la que debemos tomar en cuenta cuando existe este tipo de patologías a nivel de vía lagrimal. El drenaje linfático de los párpados, este drenaje linfático va a estar formado por dos ganglios. Tenemos los ganglios linfáticos paratideos y superficiales y los ganglios linfáticos submandibulares. Es muy importante recordar que dentro del ojo no tenemos ningún tipo de drenaje linfático, ¿sí? Ni tampoco vasos comprometidos allí por este drenaje linfático, ¿sí? Es el único órgano que no tiene drenaje linfático, es el ojo. Eso es todo, pues, muchas gracias, ¿sí? Gracias, por fin. Pues es un tema bastante grande, hermano. Como te das cuenta, abarcas casi gran parte de las clases. Muchas felicidades, máster. Sí, pero es muy bonito porque te ayuda a orientarte bastante, a lo menos con las clases que hemos dado, pues, esa vez que lo di, creo que me sirvió bastante a mí para recordar y más que todo estar más ubicado y saber qué es lo que se puede estar comprometiendo cada vez más con las patologías y los traumas que puedan haber.